El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. Cambia las circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. Y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. El Evangelio cambia. Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. Vamos a comenzar. A ver. Quien es Jesús. Como es Jesús. Que desea Jesús. La idea de esta serie es tratar de acercarle. A Jesús. A su vida. A su corazón. Que usted empiece. A tener una revelación de Jesús. Aunque sea por cuotas. O etapas. Eso no es problema. El asunto es. Un día. Tener una revelación de Jesús. Tan poderosa y fuerte. Que pueda afectar. Todo tu ser. Espíritu alma y cuerpo. Y puedas convertirte. Sin lugar a dudas. En un creyente. Productivo. Para el reino de Dios. Y como dije. Hace un par de mensajes atrás. La iglesia. No es. El reino de Dios. Lamentablemente. Mucha iglesia. No puedo decir toda. Pero mucha iglesia. Se ha convertido. En el reino de un hombre. En el reino de una doctrina. En el reino. De una organización. En el reino. De una norma. O de un dogma. Pero no en el reino de Jesús. Y. Como lo explique. La influencia del rey. Es el reino. En los. En las historias del pasado. Cuando existían. Esta clase de organizaciones. Como reinos. Y reyes. Entonces. El reino. Era. Hasta donde llegaba. La influencia del rey. No. No era. Si una provincia. Decía. Que pertenecía. Al reino. Del rey. X. Y no tenía. Su influencia. Como pagar impuestos. Como. Obedecer. Al rey. Como. Incluso. Arrodillarse. Cuando solamente. Se mencionaba. El nombre del rey. Entonces. Si había. Una provincia. Donde no sucedían. Estas cosas. Que cuando se oía. El nombre del rey. Se arrodillaban. Pagaban impuestos. Y tenían. Al rey. Como su. Su máxima autoridad. No eran contadas. Como. Provincias del reino. Por todo lo contrario. Eran contadas. Como provincias. Para conquistar. O para alinear. Al reino. Y entonces. Bueno. En aquel tiempo. Se usaba la fuerza. Digo. Algunos reyes. Usaban la fuerza. Otros reyes. Usaron la bondad. Y la benevolencia. Hubo. Provincias. Que se sumaron. Al reino. De un rey. Por la bondad. Y la benevolencia. De ese rey. Hubo. Provincias. Que se sumaron. A un reino. De un rey. Por. Por la. Por la. La violencia. De un rey. En cualquier caso. Creo. Que la mejor forma. De pertenecer. Al reino. De un rey. Es por. La bondad. Y el amor. Del rey. Y no por otra razón. La clase de rey. Que usted y yo. Tenemos. Se llama Jesús. Y su reino. Es un reino. De amor. Perdón. Bondad. Benevolencia. Es decir. Es decir. Las características. De nuestro rey. Son diferentes. A cualquier. Otro rey. Que ha existido. Sobre la faz de la tierra. Ahora. Yo me someto. A ese rey. No. No por la violencia. Que es lo que había pretendido. La iglesia antigua. O la iglesia. Conservadora. Había pretendido. Que la gente. Se sumara. A la influencia del rey. Por medio de la violencia. O el miedo. Si no lo recibes. Te vas al infierno. Y te. Te quemas en el infierno. Y el miedo. Nunca será un vehículo. Para traer a Dios. Voy a volver a repetir eso. El miedo. Nunca será un vehículo. Para traer a Dios. Siempre será. El mismo vehículo. Y la misma autopista. Donde el vino. El amor. No hay otra forma. De traer a Jesús. A cualquier circunstancia. Si no es por amor. El vino a la tierra. Por amor. El padre lo envió. Por amor. En la cruz por amor. El resucitó por amor. Y nos envió. El Espíritu Santo. Por amor. Ahora. Porque yo tengo que cambiar. Esa. Esa dirección. De. En la cual. El siempre se movió. Que es el amor. No lo puedo cambiar. Por terror. O por miedo. O por manipulación. O por normas. O por dogmas. Tengo que moverme. En la misma línea. Que Jesús se movió. En la línea del amor. Así que. Cuando yo me someto a Jesús. Me someto. No. Porque me voy al infierno. Me someto. Es porque. Lo amo. Y él me ama. Y esa es la import. La más importante. El más importante. Vínculo. Que usted debe tener. Con Jesús. Debe ser el vínculo. Perfecto del amor. Diga conmigo. Vínculo. Perfecto del amor. La Biblia. Le llama al amor. Vínculo perfecto. Es decir. No hay otro vínculo. Quien está unido. Una persona. Por interés. No. No es. Una unidad perfecta. Es una unidad. Es una unidad. Interesada. Es una unidad. Que no tiene. La consistencia. Y la firmeza. Del amor. Pero cuando hay amor. Del verdad. Del verídico. Hay una unidad. Concreta. Hay una unidad. Estable. Por eso es que. Es imposible. Unirse a Jesús. Por medio. Del miedo. Del terror. Por medio. Del terror. A irme al infierno. O por medio. Del terror. A que me caiga. Una maldición. O una enfermedad mortal. Esa no es la forma. De unirse a Jesús. Porque el nunca. Jamás. Lo que hizo. Lo hizo por terror. O por miedo. Si no por amor. Escuche. Amén. La revelación. De Jesús. La revelación. De Jesús. Jesús. Es lo más. Importante. En la iglesia. Porque la iglesia. Es. La imagen. O debe ser. La imagen. De Jesús. No. No puede ser. La imagen. Del pastor Bertucci. Ni la imagen. De Maranata. Ni la imagen. De alguna organización. Jesús. O perdón. La iglesia. Siempre tendrá que ser. La imagen. Cuando. Cuando la iglesia. Pierde. Su. Esencia. O su sustancia. Y se convierte. Lamentablemente. En un club. Se convierte. En una organización. Religiosa. Pero deja de ser. La iglesia. Gloriosa. De nuestro Señor Jesucristo. Ahora. Tiene que Jesús. Recuperar su iglesia. Él. Murió. Por su iglesia. Y él viene. Por segunda vez. Por su iglesia. Él no viene. Por un club social. Él no viene. Por un club religioso. Porque. Porque. El hecho. De que una. De que. Un local. Tenga un rótulo afuera. Que diga. Iglesia tal. No quiere decir. En primer lugar. Que es reino. Y en segundo lugar. Que es iglesia de Jesús. Puede ser. Club. Religioso. Y la religioso. También tiene su. Su club. Una iglesia. Puede ser un club religioso. Donde la gente va. A todo. Menos. A estar con Jesús. La iglesia. Deja de ser. La iglesia. De nuestros. En la iglesia gloriosa. De Efesios 5.27. Para convertirse. En un vil. Club religioso. De esto. Ya nosotros. Hemos oído. A Jesús. En. En el capítulo 4. De Juan. Haciendo que. Que el templo. Se convirtiera. En un desorden. Para muchos. Cuando él entró. Y con un látigo. Azotó. A los cambistas. Le volteó las mesas. Y le soltó los animales. Y le dijo. Le dijo. Le dijo. Ustedes. Ustedes. Señalando a los fariseos. He convertido. La casa de mi padre. En una cueva. De ladrones. Mientras que. Señalaba. Como ladrones. Aquellos cambistas. Que eran ladrones. Usureros. Cuando venían. Los. Los extranjeros. Que. Tenían también. A Jehová Dios. Como su Dios. Porque. Muchos extranjeros. Tenían a Jehová Dios. Como su Dios. Entonces. Traían otra clase de monedas. Y eran. Especuladores. Por decirle. Algo. Un buen ejemplo. El dólar. Estaba. En ese tiempo. En diez bolívares. Y ellos. Se los cambiaban. A cien bolívares. A los que venían. De otras naciones. A cambiar el dólar. Entonces. Claro. Que hacían ellos. Le. Le cobraban. Lo menos. Lo menos. Perdón. Se lo. Se lo daban. Mucho menos. El to. El. Su moneda. El. Para entonces. Darle. Mucho menos. Del. El. Estudie. handles. Dentro. El. Los que estaban afuera no podían hacer ese trabajo Porque era inmundo el dinero de los que estaban afuera Los que estaban adentro eran santos De igual forma sucedía con los animales para los sacrificios Ellos no podían traer sus animales No, no, no Ellos no podían aparecer en el templo con sus propios animales Porque tendrían que comprar animales santos Que eran supuestamente criados, preparados, santificados Para el sacrificio y la expiación de los pecados Mentira Era toda una manipulación de los líderes religiosos del tiempo Para que dentro del templo se hicieran toda clase de actividades económicas Por un porcentaje de la ganancia Ahora, Jesús atacó ese sistema Y Jesús lo atacó no solamente de palabras Lo atacó de hechos Le volteó las mesas, le soltó los animales Soltó las palomas, las palomas empezaron a volar Los chivos a correr, las ovejas a correr por todo ese templo Era un desastre Entonces, Él se molesta y dice Por primera vez yo veo Jesús airado Para ser honestos Dos veces solamente lo vi airado en toda la Biblia Esa fue la primera Y la segunda No tan airado Pero si se molestó bastante Cuando bajó del monte Con Jacobo, Pedro y Juan Y le dijo a su discípulo ¿Hasta cuándo los he de soportar? Me tienen harto ya Jesús tuvo una molestia enorme Con los fariseos y religiosos del tiempo Y una molestia enorme con hombres Que debieron haber avanzado a otra velocidad Pero iban a paso, a paso de morroco Y Jesús se molestó Dijo no, no puede ser O sea, no puede ser que ustedes A estas alturas Después de estar tanto tiempo conmigo No puedan echar fuera un demonio Y se molestó Y dijo hasta cuándo Yo los voy a soportar a ustedes O sea, no crean ustedes Que para mí es un placer Estar ya con ustedes O sea, fue un tiempo Pero ya estamos llegando a un punto En que para mí Es un fastidio estar con ustedes ¿Hasta cuándo me lo voy a aguantar? Jesús se molesta dos veces En todo su ministerio Claramente, digo En esos casos Pero Le voy a hablar en este mensaje Solo de Jesús No le voy a hablar de otra cosa Para que usted empiece a conocer a Jesús ¿Quién era Jesús? ¿Cómo se comportaba Jesús? ¿Qué clase de actitudes tenía Jesús? Ahora Tiene que entender Que lo que le quiero resaltar de inicio Aunque no está en mis notas principales Es que Jesús nunca Óigame Nunca Él fue Él fue tolerante Con los pecadores Pero no fue tolerante Con los religiosos Nunca No escuché amén Esa que Él fue tolerante Con los pecadores Sí Con la mujer Adúltera Con el Bandido del recaudador de impuestos Porque todos los recaudadores de impuestos Eran ladrones de oficio Eran Estafadores De oficio Pero Jesús fue tolerante Con todos ellos Es decir Los toleró Porque Entendió que iba a empezar Una obra de cambio en ellos Pero lo que Él no toleró nunca Fue Al sistema religioso Y a los religiosos Del tiempo No los toleró Jamás los toleró Si Si vemos a Jesús En los cuatro evangelios Vamos a ver una posición férrea Y antagónica Al sistema religioso Y no fue diplomático No, 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 no Jesús no fue diplomático Con los religiosos No era el tipo que decía Bueno, no Déjenlo así No, no, no Jesús no Jesús se atrevió a entrar en el templo Y a voltearles el negocio A atacarles el negocio A decirle Ustedes son una cuerda de ladrones Todos los que vienen a hacer negocios A mi casa Y no digo Que usted no pueda vender un producto Pero mire cómo Cómo se va tergiversando Su relación con Jesús Y su relación en la casa de Jesús Cuando ya usted empieza a asistir al templo Por otras motivaciones Que no es Jesús Ya lo que me hace levantar El domingo en la mañana O el viernes Para ir a la iglesia No es mi pasión Por estar en la casa de Dios Orando Adorando Y oyendo su palabra Si no Es que tengo que cobrarle A la hermana Tala A la hermana Pepe A la hermana Juan A la hermana Juana A todos tengo que cobrarle Porque le vendí Y tengo que cobrarle Entonces por eso voy Y aunque usted no diga eso Usted está haciendo eso Al igual Al igual Que el que está cazando Un hombre o una mujer En la iglesia Entonces Entonces está En mosca Viendo 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 Aquí Viendo Ya Entra Y entonces hace Que el que no consigue silla Y camina Y camina Por todos los pasillos Y camina Y camina Y camina Y camina Y camina Que el que no consigue silla Dijera En En buen lenguaje Coloquial popular Yo conozco mi ganado Entonces ¿Cuál es el peligro De eso amados? Yo no tengo nada En contra Que usted se rebusque No Yo no tengo Yo no tengo nada En contra de eso Lo que me preocupa Es que usted Tergiverse Su relación Con Dios En la casa De Dios Por cosas En las cuales Jesús dijo Él tiene cuidado De vosotros Entonces No 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 puedo Más que atacar En No No a la gente Sino Que esa actitud Pueda Marcar Y dañar Y Y desviar A algún fiel Que llegó a la iglesia Por Jesús Recibió a Jesús Y empezó a venir Con una nueva relación Con Jesús Y de repente Empezó a ver Que había Una posibilidad Importante De hacer Algún dinero Y vuelvo a decir No estoy en contra De que se rebusque Pero entonces Empezó a cambiar Y a desviar Su atención De Jesús Y del templo O de la casa De Dios Y entonces Ya se convirtió En un mercader De la casa O un mercader Del templo Y yo pregunto Hey Cuidado mercader Porque a los únicos Que Jesús azotó Con un látigo Y los botó Del templo Fue A los mercaderes Yo no quiero Imaginarme Que Jesús Entre en su casa Y que empiece A sacar A los mercaderes No sacó A los mercaderes No dijo Tú Tú Con esa minifalda Salte de aquí Y tú Con ese pantalón Apretado Sal Y tú No, no, no Dijo Ustedes mercaderes Salgan de la casa O sea Yo puedo tolerar Aquí cualquier cosa Pero los mercaderes Que vienen a la casa De mi padre A vender Y a comercializar En un lugar Donde debe ser Una casa de oración Para todas las naciones Entonces eso es importante Que lo entendamos Amados Para que no Desviemos Nuestra atención De la casa de Dios No, no desviemos La atención O la La visión De venir a la casa de Dios Porque yo voy A la casa de Dios Para que yo voy A la casa de Dios O sea Tenemos que recuperar Esa pasión Por la razón Por la cual Venimos a la casa de Dios Y no contaminarla Con diferentes Intereses personales Yo no vengo A la casa de Dios Para vender Yo no vengo A la casa de Dios Para cobrar Yo no vengo A la casa de Dios Para buscar Hombre o mujer Yo vengo A la casa de Dios Para estar con Dios Con Jesús Y por esa razón Yo vengo Y por esa razón Entonces obviamente Gente que viene En esa actitud Van a halar Van a cambiar Una atmósfera En la iglesia Y la atmósfera En la iglesia Va a ser El cielo abierto Sobre un lugar Porque hay gente Que están esperando Del cielo Pero no puede El cielo Pronunciarse a la tierra Cuando los que Están en la tierra Están solo esperando De la tierra Que el culto termine Que el culto termine Y va Oye esta hermana Se sentó en la fila 15 Aquella en la 30 Aquella en la 45 Tengo que correr rápido Hacia atrás de la cruz Para entonces Que lindo que Voy a la cruz A arrodillarme A orar No Voy a la cruz A esperar a cobrar A la gente Porque cuando vaya pasando Les voy cobrando Ay hermanos Venga Venga aquí le traes El producto Toma Aquí está Dame mi plata Yo oro que Jesús No aparezca en su templo Porque en la vida de Jesús El único lugar Donde el sacó a la gente A patadas Y a latigazos Fueron a los mercaderes Y yo le digo Categóricamente Con toda responsabilidad Como hombre de Dios Y siervo de Jesús A todos los pastores Que abusan de las iglesias Que recogen 5 y 8 ofrendas Que recogen ofrendas diferentes Para cuanta cosa se le ocurre Están mercadeando Con la iglesia Y no dudo De que si Jesús aparece Los primeros en ser votados Van a ser muchos pastores De iglesias Que van a ser pateados De sus púlpitos Por el mismo Jesús Esas cosas Alguien tiene que decirlas Esas cosas Alguien tiene que decírselas A la iglesia Santa de Jesús Para que no se dejen abusar Pero también a la iglesia Santa de Jesús Hay que decirle Que no se conviertan En mercaderes De la casa de Dios Y que se conviertan En gente Que van a la casa de Dios Solamente para buscar Un bien personal Sea hombre Sea mujer Sea dinero Sea cobro Sea venta Lo que sea Van a algo Van a algo Que no tiene que ver Con su connotación espiritual Sino con una connotación Absolutamente física Y horizontal Eso debe cambiar Porque para comprar Y vender La calle Es grande Y la ciudad Es grande Porque Escoger La casa de Dios El recinto interno De la casa de Dios Para vender cosas O para cobrar cosas O para cazar hombres O cazar mujeres No dudo Que si buscas Con esa intensidad Consigas algo Pero tú lo conseguiste Tú lo buscaste Y tú te la calas Y te sale mal Eso debe ser Así mismo Como se lo estoy diciendo Bien La revelación De Jesús ¿De qué se trata La revelación De Jesús? De Jesús O sea no lo voy a hablar De nadie más Sino de lo que Jesús hizo De lo que Jesús Fue Digo En estos cuatro evangelios Y en la Biblia entera Y de lo que Jesús Representa Simboliza O hace ahora O hace ahora Lo que sea Siempre los mensajes En el futuro Tendrán que ver Con la persona De Jesús Porque Él es La cabeza De la iglesia Y sin duda alguna Cuando Jesús Es levantado Entonces Él mismo Dice mi Biblia Trae A Él A muchos O sea Él es suficiente Para atraer A sí mismo A la gente Yo no tengo Que tratar De hacer Nada diferente Para eso Mi problema Es cuando yo Empiezo a atraer A la gente A mí O a O a tópicos Que no son Jesús ¿Cómo le gusta A la gente Un seminario De matrimonio O un seminario De noviazgo O cómo prosperar Todas esas cosas En la calle Pero si usted Quiere buscar a Jesús En la iglesia O sea Esa separación Quiero hacer En los próximos meses Dramáticamente Todo aquel Que quiera buscar Algo diferente A Jesús La calle Es grande Para eso La ciudad Es enorme Para eso Tiene dos millones Perdón Tres millones Y pico De personas En Carabobo Para escoger Un esposo O una esposa ¿Por qué viene A buscarlo aquí? Es una locura Si Dios Se lo va a dar Si usted dice Que Dios Se lo va a dar Y usted cree eso Espérese Tranquilo Espere el suyo O espere la suya Si no se va A ponchar Tirándole a bolas Lo van a ponchar Entonces una cuestión Que Que tiene En sí mismo Una Una complicación Y es que tú Desviaste tu atención De Jesús En su casa O en su templo Para agarrar Otras atenciones Y es muy posible Y es muy posible Que en esas condiciones Satanás Te puede enredar En su trampa Entonces Es la misma cosa Por eso hay hermanos Que vienen Le venden a un hermano A crédito 15 días No le paga Y terminan Por tener diferencias Se va Se va al hermano De la iglesia O molesto O se va Al que debía La plata Para que no Cobrara Y yo digo Eso vino de Dios Eso fue la voluntad De Dios Que hiciste con esa venta Sacaste a un hermano De la iglesia O que hiciste con esa venta Te fuiste bravo De la iglesia Porque el hermano No te pagó Y después entonces Pastor Este hermano No me paga Eso no es problema mío Ni del pastor Paco Ni de ningún líder Usted a mí No me preguntó Que le iba a vender Al hermano Una crema Usted no me dijo Pastor Le puedo vender Una crema A crédito A la hermana Tal Como usted no me preguntó Para vendérsela No me pregunte Para cobrársela Usted Ahora cóbrele Y si el hermano No le paga Bueno allá la hermana Y usted Eso es problema De el diablo Y ustedes No de Dios No meta Dios En ese problema Porque Dios No está metido En una transacción De ese tipo En su casa No Si Dios se mete En esa casa Lo saca con todo Y mercadería Entonces No es asunto De Dios Eso es un problema Del diablo Y ustedes Que cayeron En odios Y en rencores Ahora En la trampa Del diablo Por estar vendiéndose Cosas Prestándose dinero Y haciendo transacciones Donde La intención Jamás fue Ni Dios Ni su voluntad Ni su nombre Ni su casa Sino algo muy personal Y muy egoísta Por cierto Entonces eso termina En cosas muy Malas Como odios Y rencores Entre ustedes Como hermanos Que se van De la iglesia Para que no Les cobren O se van De la iglesia Porque les deben O lo que sea O sea Eso no está bien Y le puedo asegurar Que eso no es La voluntad De Dios Si usted lo hizo Bien Nos arrepentimos Todos aquí Hoy Y decimos No lo volveremos A hacer nunca más Amén Diga conmigo No lo volveremos A hacer nunca más Bien En fin Jesús La única manera De conocerle Nosotros Nosotros no No Estuvimos con él Pero bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Jesús se refería A usted y a mí Categóricamente Jesús se refería A usted y a mí Que nunca lo vimos Nunca lo conocimos Nunca le dimos la mano Pero lo conocimos Le recibimos Y lo amamos Le servimos Y le mostramos el amor Con toda devoción Entrega Servicio Dedicación Sujeción Etcétera Ahora La única manera Que usted puede conocer A Jesús Es por medio De la revelación Y yo quiero Yo quiero que usted Entienda que la revelación De Jesús Es de manera personal No puede ser de manera De asamblea No, no, no La revelación de Jesús Viene a una persona A una sola Aunque hayan Seis mil personas En un lugar Jesús se revela a una Ahora A esa una Puede ser repetida Y puede llegar a ser miles Pero Jesús se revela Uno por uno No a todos al mismo tiempo Sino a uno por una La persona encargada De revelar a Jesús Es el Espíritu Santo Pero Pero el Espíritu Santo Usa las palabras Para revelar a Jesús ¿Alguien está entendiendo eso? Ok Entonces La iglesia gentil Que somos nosotros Somos llamados O somos obligados A conocer a Jesús Por medio de la revelación Que viene Por el Espíritu Santo Y por una relación Oiganme esto Una relación estable Permanente Con la persona de Jesús Yo dije una relación Estable y permanente No una relación Exporádica De domingo en domingo Aunque si se le puede Revelar a Jesús Pero se le va a revelar Un poco lento Porque la única razón De venir a oír de Jesús Es que Jesús se me revele Es la única razón Ahora ¿Por qué tanta iglesia Usted preguntará Hoy día Está tan desviada De la voluntad de Jesús? ¿Pero sabe que es serio? Enfrentarse a Dios Por abusar a su prometida Por violar financieramente A su novia Eso es serio Eso es serio Entonces Les recomiendo A los pastores No se metan Con la iglesia de Jesús Ámenla Protéjanla Alimentenla Pero no le saquen nada Esa posición Debe ser firme No solamente En un hombre como yo Que se busca Montones de enemigos Por decir estas cosas Sino que Iglesia santa del Señor Ustedes deben poner Una posición Con respecto a eso Y cuando venga Y cuando vean A un tipo como eso En cualquier iglesia Del país O del mundo Debe Cuando vean Esa clase de manipulación Descarada Por la televisión Cristiana Lo que sea Usted debe apagar El televisor O usted debe pararse De ese lugar Si hay un tipo diciendo Yo siento de Dios Que aquí me tienen Usted se para Y usted se va Y usted dice Mire sabe que A mi Un pastor me enseñó Que esa gente Eran mercaderes Extorsionadores Estafarodores De la iglesia Y yo me voy de aquí Entonces ¿Por qué Debo Decirles esto? Porque parte De la revelación De Jesús Es que Aprendamos A ser como Él Repito Parte de la revelación De Jesús Debe ser aprender A ser como Jesús No 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 que yo sepa Quien es Jesús Y siga viviendo Como a mi Me da la gana Sino que la revelación De Jesús Cambia a la persona Que tiene la revelación De Jesús La mejor muestra De esto Usted lo conoce Es Saulo de Tarso En Hechos 9 Él relata su conversión Después lo lee en casa Estos mensajes Van a ser más así Algunos momentos Va a ponerse un poquito De motivo Pero van a ser más esto Una enseñanza Práctica Sencilla y espontánea Acerca de Jesús No tengo Ni siquiera notas Solo mi Biblia Porque no quiero No quiero esquematizar Lo que pueda decir De Jesús En este lugar He pedido Que sea el Espíritu Santo El que le hable Mientras estoy parado Acá Y que Él le revele A Jesús Mientras yo le estoy Hablando Entonces Mientras que usted Está oyéndome Está aprendiendo No del alma No está aprendiendo De la psiquis O de la mente Sino del Espíritu Y usted va a empezar A sentir un rechazo Categórico Se lo aseguro Por esta clase De sistema religioso O sistema hostil De mercadería Usted va a empezar A poner posiciones Firmes con respecto A eso Estamos tratando De hacer la revolución De Jesús Y necesitamos Adoradores Nuevos Adoradores Que puedan adorar Al Señor En espíritu Y en verdad Y que no estén Levantándose Con la contaminación De un sistema De mercadería Que aprendan A depender Del Espíritu Santo ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo Le hable a dos o tres Mira Tú tal vez Estás cantando Por mil dólares Y resulta que Dios conmover A uno solo Te da mil dólares En vez de estarle cobrando Veinte bolívares A cada uno Pero ya no queremos Tener fe Porque no hay Revelación de Jesús ¿Quiere que le diga algo Mi Señor Jesús Nunca Tocó La bolsa De Judas Nunca Era el dinero Del ministerio Pero cuando Él quería Que algo se hiciera Le daba una orden A cinco mujeres Que le servían Con sus bienes Entonces Eran mujeres Que tenían Revelación de Jesús A menos que alguien Tenga revelación De Jesús No podrá dar dinero No escuché aménes Aquí Aleluya ¿Por qué? Lo que dan Son migajas Muy bien Lo que Como se le llama A la iglesia católica La recolección De ofrendas Ellos le dicen La recolección De limosnas Y es que eso Es lo que ellos Recogen Limosnas Ahí está la gente Sacando Se mete en la mano El bolsillo Y saca un billetico De cinco Y se lo tira Al plato Así como que bueno Que fastidio Ese plato ahí Esos son limosnas Pero cuando hay alguien Que tiene revelación De Jesús No da limosnas Da de su corazón Porque cada uno De como dispuso En su corazón Lo que da una Una persona Con revelación De Jesús No sale de su cálculo En la mente Sale de su agradecimiento En el corazón Y saca y da De acuerdo A su agradecimiento Y no de acuerdo A su cálculo Si tu ofrenda Representa Y puedo decirlo Con libertad Porque ya se recogieron Las ofrendas Y los diezmos Si tu ofrenda Representa Tu agradecimiento A Jesús ¿Cuánto diste hoy? Bueno no Eso no sería Eso no sería Ya válido Porque ya Ya usted no tiene Forma de sacarse Ese clavo Por eso aquel hombre Aquel hombre Dijo aquellas palabras Cuando habló De una viña Para sacrificar Y el dijo No daré Al Señor Sacrificio Que no me cueste nada O sea Aquel hombre Entendió Que cuando diera Algo para Dios Debería salir De su corazón Y no de su cálculo En la mente Porque si tu das Sin cálculo Si no Con agradecimiento Esa misma vía De amor Va a ser la que Dios Usará Para enviarte Sanidad Paz Dinero también Y muchas otras cosas Porque la vía del amor Tiene todas las cosas Que tu necesitas Alguien dice Amén a eso Bien Entonces Tenemos que entender Estos puntos necesarios Que son fundamentales Yo no quiero dinero Obligado de nadie Yo no quiero dinero Manipulado de nadie Si alguna persona En esta iglesia De dinero Tendrá que darlo Bajo la línea Del agradecimiento Y el amor a Jesús Porque le conoce Porque quiere servirle Porque quiere agradar Su corazón Porque sabe que está Financiando la salvación De miles Porque sabe que está Financiando El avance Del reino de Dios Que es la influencia De Jesús Eso es Eso es una buena Forma de dar dinero Si usted no No tiene esa revelación Y usted da Con esa Con ese cálculo seco Cuando pasa la cesta Quiere que el hermano Del lado vea Que algo echó Entonces no de nada Usted no está Mire le voy a decir No es obligatorio Usted cuando viene a la iglesia No tiene por qué dar algo Cuando ve la cesta No Usted no tiene que echarle Nada a la cesta No está obligado a hacerlo Y si usted no lo hace Nadie puede condenarlo Ni acusarlo de un pichirre O lo que sea Si alguien le dice Mire hermano Sea pichirre Pasó la cesta Y no ha hecho nada Dígale hermano Mire yo estoy en mi transición Tengo Quiero tener revelación De Jesús Quiero hacerlo bien Quiero dar bien Y yo no voy a dar Porque usted me vea O para que usted me vea Yo voy a dar Para que Jesús me vea Y yo quiero decirle algo A usted categóricamente A Jesús ve lo que usted echa Nadie da dinero a Jesús Si no tiene revelación de Jesús Porque tiene que darlo Por amor a Jesús ¿Qué recibían aquellas mujeres? Nada Aquella mujer ninguna era Ni administradora Ni líder No era nada Eran cinco mujeres Ni siquiera estaban En el centro Del acontecimiento Con Jesús Porque ahí estaban Estos doce Que no dejaban entrar a nadie Estas mujeres tenían Revelación de Jesús Y estaban en una Línea directa Con Él En lo que Él estaba haciendo Ellas estaban conscientes De lo que Jesús Estaba haciendo Era traer la salvación A la humanidad Y que ellas Cooperaran con eso Era la mayor honra Que podían tener No dice mi Biblia Que sus esposos Estaban convencidos De eso Pues las mujeres Son hábiles Para esas cosas O sea Los esposos Nunca estaban ahí Pero ellas Tenían acceso Al dinero De su esposo Y sus esposos Definitivamente Que autorizaban A sus esposas A que le dieran Dinero a Jesús En otras palabras Oiganme esto La imagen Que los esposos Tenían de Jesús Por medio De sus esposas Era tan clara Que ellos no necesitaban Estar con Jesús Para ver a Jesús Ellos veían a Jesús En sus esposas Y por esa razón No tenían ningún problema De dar dinero Para el Jesús Que ellas reflejaban Les voy a decir una cosa Preciosas esposas Que no tienen esposos En la iglesia Muchas veces La razón por la cual Sus esposos No vienen a la iglesia No es Porque son malos Pecadores Y borrachos Sino porque La imagen Que usted le ha mostrado De Jesús No es la más Correcta Por eso Ya vas para la iglesia Ya le vas a llevar Plata al pastor Ese Ya la vas a Por supuesto La imagen que él Tiene de Jesús No tiene imagen De Jesús Tal vez ninguna Si usted llega a la casa Y lo que hace Es hablar De Javier Bertucci Y el pastor dice Y el pastor El pastor Él va a decir Odio a ese pastor Pero si usted empieza a decir Jesús dice eso Jesús es esto Jesús es aquello Jesús 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 Él va a empezar A oír a Jesús Porque el único Que es capaz De atraer a sí mismo A alguien Es Jesús Yo no Pero Jesús Si puede hacerlo Alguien Dice amén A eso La imagen Que estas mujeres Daban de Jesús A sus esposos Era tan nítida Que ellos No tenían Ningún tipo De oposición En sacar Dinero La bolsa Con las monedas De oro De plata Y decirle a su esposa Que está para Jesús Para que pague Lo que debe No lo dejes pagar No dejes que Jesús Tenga que meter la mano En ninguna bolsa Esta bolsa Tiene que ser La que financia Jesús Porque yo quiero Servir a Jesús Y tenía que ser así Porque la cultura De ese tiempo Hacia la mujer Era muy dura Es decir La mujer no tenía Ninguna clase de autoridad Más que la que su esposo Le daba Para que estas mujeres Podían O podrían Financiar a Jesús Tenían que tener La venia Y la autorización De sus esposos Ampliamente Eso indica Que sus esposos Estaban absolutamente De acuerdo Con el asunto De financiar Con dinero Al ministerio De Jesús Y esto Es la consecuencia De que estas mujeres Daban una imagen Limpia Púlcra Transparente Y nítida De lo que era Jesús Ahora Jesús Se calcula Según la La reseña histórica Del libro de Mateo Que esto ocurre Dos años y medio Dos años y medio Dos años y medio De los tres años Que Jesús estuvo En desarrollo De su ministerio En la tierra Es decir Si los discípulos Estuvieron tres años Con Jesús Esta anécdota O este pasaje Equivale A una anécdota Sucedida Dos años y medio De esos Tres años Es decir A seis meses De Jesús morir En la cruz del calvario Aproximadamente Y desaparecer De alguna forma Física Natural De la tierra Entonces A dos años y medio De que Jesús Está con su discípulo Haciendo señales Maravillas Milagros Levantando muertos Haciendo cosas Que ojonovione Y doyone Ha subido corazón De hombre Dos años y medio Después A Jesús Le da La inquietud De saber Que dice la gente En la calle Porque Jesús No tenía esa oportunidad Jesús no tenía La oportunidad De colarse De llegar A la panadería De decir Por tu dame un café Y sentarse Y oír Lo que la gente decía Jesús no tenía Esa oportunidad Porque donde Jesús Llegaba Salía Se armaba La turba Grande Todas las multitudes Venían Sanidades Etcétera O sea Cuando Jesús Se movía Siempre era Era una multitud Así que Jesús Nunca podía oír Lo que la gente Decía realmente Sino que Él hacía En el día De la voluntad Del Padre Y en la noche Oraba Y no tenía tiempo Para interactuar Con las multitudes Del pueblo Así que Los que interactuaban Que compraban Pan Que compraban Café Que iban A la supermercado Que iban A llevar Los cheques A la suegra De Pedro Y todo eso Eran ellos Los que hablaban Con la gente Por eso Jesús Ve a sus discípulos Como la extensión De Él Para las multitudes Jesús veía A sus discípulos Como la extensión De Él Hacia las multitudes Y querramos O no siempre La iglesia de Jesús Será la extensión De Jesús Al mundo Necesitado Siempre así Iba a ser Porque eso Es la voluntad De Dios Siempre lo mostró Claramente Jesús siempre Quiso Que fueran Sus discípulos Seguidores Y creyentes Los que manifestaran Su imagen A los que no Lo que no Hacían Entonces Jesús Se interesa A mí me sorprende Mucho este pasaje ¿Por qué? Porque para alguien Que era el Hijo De Dios Y que tenía Toda autoridad En el cielo En la tierra Y aún debajo De la tierra Que le importa Lo que la gente Pueda pensar Es un hombre Soberano Es un hombre Que tiene Plena y absoluta Autoridad Y que sin importar Lo que alguien Pueda pensar de Él Él sigue siendo Lo que es Es decir Es decir Jesús no cambia Porque alguien Piense o no Piense bien De Él Así como yo Tampoco cambio Si usted piensa Bien o mal De mí O sea Yo soy lo que soy Por la gracia De Dios Y Jesús Es lo que era Por ser el Hijo De Dios Y tener un propósito En la tierra Entonces Pero me sorprende Que Jesús Pregunta a sus discípulos En el capítulo 16 de Mateo En el verso 13 Le preguntó ¿Quién dicen los hombres Que es el Hijo del Hombre? O sea Que no quiero Pero la gente No sabe Que yo soy Hijo de Dios Es la verdad Yo estoy consciente De que la gente No sabe Que yo soy El Hijo De Dios La gente Piensa Que yo soy Todavía Soy El Hijo De María El bastardo De José Y que Tengo el oficio De carpintero Me dejé de eso Ahora soy Rabí Por mis palabras O sea La sabiduría De Jesús Era notoria Y la gente Lo empezó A llamar Rabí O maestro Porque bueno Eso es lo que Se destilaba Para alguien Que decía Palabras Profundas Entonces Jesús se gana El título En las multitudes De Rabí O de maestro Por forma natural Pero Pero Jesús Que conoce muy bien La cultura judía Porque Él nace Y crece En esa cultura Se interesa En saber Que dice La gente De Él afuera O sea Que es lo que La gente Piensa De Jesús Que la gente Que dice La gente Afuera Que soy yo O sea Yo quiero saber Que imagen Tiene la gente De mí En la calle Le hace esta pregunta Le hace esta pregunta A los discípulos Cosa que ellos Responde Diciendo Unos Verso 14 Unos Dicen que tú eres Juan el Bautista Cosa loca Porque Juan el Bautista Había sido Decapitado Y si ellos Decían Que Jesús Era Juan el Bautista Entonces Era una Aprobación De una Reencarnación En otro hombre Cosa que no tenía Como creencia O como serie De creencia La ley judía La ley judía No cree en la Reencarnación Entonces El El título De Rabí Era lógico Para un hombre Que se lo gana En su vida Pero el decir Que era otra Clase de profeta Estaba avalando Una mala Creencia En el pueblo No me estoy Entendiendo De alguna Manera Esa Comparación Que tal vez No provenía De una mala Intención Avalaba Para el Pueblo Judío Religioso Del tiempo La creencia De que De que el Pueblo Se desviaba Detrás De cosas Que eran Negativas Como La Posibilidad De creer En una Reencarnación Entonces Los líderes Del tiempo Religiosos Empezaron A sentir Y a ver Que la fe De la gente Estaba siendo Desviada De la fe De Dios Por la fe En un profeta Que ya había muerto Y que Reencarnaba En un hombre Que desencajaba De todos Los estándares Del tiempo Porque Jesús No encajó En ningún Estándar Del tiempo Jesús No encajó Como profeta Jesús No encajó Como rabino Jesús No encajó Como religioso Jesús No encajó Como político Jesús No encajaba Como nada ¿Por qué? Porque era El revolucionario Del tiempo Él venía A hacer Y encender Un fuego Que puede llamarse Revolución Y dijo Y ya la encendí Es decir Las cosas van a cambiar De ahora en adelante Y ahora Soy yo El que va a hacer Los cambios En esta tierra Jesús vino Para hacer Esa revolución Y ese cambio A la tierra A la tierra A la tierra No al cielo A la tierra El cielo ya tenía Este plan Desde antes De la fundación Del mundo Pero Jesús Aparece en la tierra Para afectar La tierra Y sus moradores Es decir Jesús aparece En la historia Para dividirla Pero también Para cambiarla Entonces Jesús aparece Y Él quiere saber Que dice La gente Afuera Que es Él Porque Porque si la gente Tiene un Un concepto De mí Afuera Errado La gente Nunca llegará a mí Óigame Esto es peligroso Llegarán A la religión Llegarán A la norma A la dogma A la imposición Y a la manipulación Pero nunca Llegarán a mí Y eso es lo que pasa Hoy lamentablemente Con muchas iglesias Cristianas Usted va a la iglesia Cristiana Y le venden La norma El dogma La religión Las doctrinas Pero le ocultan A Jesús La consecuencia De esa Es que la iglesia Cristiana Que tenemos hoy Es una iglesia Floja Tan floja Que su fe Es tan débil Porque no tienen Revelación de Jesús Y Jesús es la estabilidad De un creyente Porque Él es la roca En como Biblia De los siglos Por eso Él es la estabilidad De un creyente Yo creo en Jesús Nada me mueve Yo soy evangélico Todo me mueve Todo me mueve Porque ser evangélico No es ser cristiano ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué no? Una gente Te vea y te diga Uh Lo más cercano Para mí A Jesús Eres tú Eso es lo que Deberían decir Del pueblo de Dios De la gente De Jesús Y no identificarlo Por una forma De vestir Sino por una forma De vivir No escuché Aménes En este templo Jesús estaba Interesado En saber Que decían De Él afuera Porque le voy a decir Una cosa Lo que la gente Afuera Sabe de Jesús Es lo que la gente Va a saber de Jesús Repito Lo que la gente Afuera sabe de Jesús Es lo que la gente Va a saber de Jesús Y por qué le digo esto Porque la única forma De que ellos Tenga un cambio De imagen de Jesús Es que los que Tienen la imagen De Jesús Puedan mostrarle La verdadera imagen De Jesús Y eso no lo va a hacer Eso no lo va a hacer La multitud de la calle Eso lo va a hacer La iglesia Que cree en Jesús La iglesia Que se le reveló a Jesús Y la iglesia que sale Con la imagen de Jesús Óigame No con la imagen De la religión No con la imagen Del dogma No con la imagen De Javier Bertucci Sino con la imagen De Jesús Esa gente que sale A proyectar a Jesús Y a ser famoso A Jesús Y a levantar a Jesús En la calle Es la gente Que va a hacer Que una nueva imagen De Jesús Se levante En las calles Y eso se llama La revolución De Jesús Alguien dice Amén a eso Uno dice Que tú eres Juan el Bautista Otro dice Que tú eres Elías Otro dice Que tú eres Jeremías O algunos Profeta No había forma No había forma No había forma De comparar a Jesús Con otro profeta Más que Que la especulación De decir Bueno Entonces Jesús Es esto Es aquello Muy parecido A lo que hoy Sucede En el mundo La gente No tiene Cómo Conocer a Jesús ¿Por qué? Porque lo único Que pueden conocer De Jesús Son estas películas Que pasan a veces Que usted le dan Una idea Ahí medio vaga Porque La El conocimiento De Jesús O la revelación De Jesús No puede venir A la mente Sino al corazón Y al espíritu Entonces no importa Cuántas veces Le advierto esto Vea usted La película De Jesús Usted Si ve la película De Jesús Veinte veces Usted no se le va A revelar a Jesús Porque la vía De la revelación No es la mente Ni los sentidos Sino el espíritu Y el espíritu santo Aleluya Bueno Jesús Se queda viendo Todos Escuchando Las respuestas De todos Tú eres esto Tú eres aquello Tú eres esto Bueno y empezaron Hasta a bromear A bromear A algunos Le habrá dicho Bueno Señor Pero yo he escuchado Otras cosas más feas De ti Pero no te voy a decir Porque claro Mire hijo Que no se decía de Jesús Que no se decía De bastardo Usted se acuerda Cuando Jesús Se consigue Con los fariseos Y le dijeron Bueno nosotros sabemos Por lo menos Nosotros sabemos De quien somos Hijo Y le dicen a Jesús Abiertamente Y en la cara Pero tú eres un bastardo O sea Yo soy Yo sé De quien Eso no se lo dijeron Que eran de Abraham No, no, no Usted está equivocado Lea su Biblia Y se dará cuenta Que estos fariseos Ofensivos y malos Lo que quisieron fue Humillar a Jesús Públicamente No, no, no Ellos no estaban diciendo Que eran hijos De su padre Abraham Ellos estaban diciendo Nosotros sabemos Quien es nuestro papá O sea Yo sé quien me engendró Pero quien te engendró A ti Porque José No es tu papá Y María nunca dijo Con quien estuvo O sea Tú no conoces a tu papá O sea Tú eres un bastardo A lo que Jesús Bien entendido Lea su Biblia Algunos dicen Que Jesús fue muy fuerte No, Jesús no fue fuerte Jesús fue Fue suavecito Porque le dicen bastardo Públicamente Y Jesús le dice Bueno No, no, no Ustedes están todos equivocados Ustedes no saben De quien Ustedes son hijos Pero yo se lo voy a decir Yo se lo voy a decir Ya mismo De quien son Ustedes hijos Ustedes son hijos El diablo Todos Entonces Algunos creen Que Jesús fue fuerte Decirle a la gente Hizo el diablo Pero no fue fuerte Venía Venía De ofenderlo Decirle bastardo O sea Decirle Decirle Tú no tienes papá Y tu mamá Es una loca regalada Que se acostó Con quien sabe quien Que ni se acuerda Ella no puede saber Quien es el papá tuyo Porque quien sabe Con cuantos estuvo En una semana Entonces no se sabe Es una rola loca Tú no sabes Quien puede ser Tu papá puede ser Cualquier en este pueblo O en cualquier pueblo De estos Porque tu mamá No se acuerda No sabe No puede precisar A ciencia cierta Quien es tu papá Porque nosotros Por lo menos sabemos O sea Yo sé quien es mi papá Mi mamá es mi papá Mi mamá es este Mi papá es este Y todo está bien Correcto Todo encaja Todo está correcto Para que Ese sea mi papá Yo sé quien es mi papá Pero tú No sabes Quien es tu papá Y tu mamá No te pudo decir Quien es tu papá Porque tu mamá Es una rola de loca Que se acostó Con 20 en una semana Y cualquiera Pudo haber sido su papá Ella no te puede decir Bueno hijo Yo creo Yo sospecho Que puede ser fulano Ni siquiera Tiene sospecha Porque la mujer No sabe con cuanto Se acostó En otras palabras Los fariseos Ofensivos La religión Los religiosos Son malos Con corazón malo Y bajos Y le dicen Nosotros Nosotros Tenemos ya El concepto claro De que tu mamá Fue tan loca Que no pudo definir Quien es tu papá Por esa razón No sabe Quien es tu papá Y entonces Se inventó un cuento Tan Tan fantástico Como que Como que El Espíritu Santo La embarazó O sea que aparte de eso Es hereje Ofensiva al cielo Así que nosotros Tenemos Un papá que conocemos Y un padre espiritual Al cual nos debemos Nuestro padre espiritual Es Abraham Y sabemos Quien es nuestro papá Pero tu no sabes Quien es tu papá Todo eso Se cernía En esa conversación Que usted lee En la Biblia Y que dice Lo que más sobresale Es la palabra de Jesús Diciéndole Hijos del diablo Pero eso no es Lo que más resalta Cuando usted lo lee Bajo la lupa Del Espíritu Santo Se da cuenta Que es una conversación Sumamente ofensiva Y baja De parte de unos Religiosos malos Y Jesús Lo único que hizo Fue decirles La gran verdad Ustedes Hacen las obras De su papá Así Que su papá Por deducción Es el diablo Y nadie dijo Que el Señor Lo reprenda Nadie Porque todos Se quedaron calladitos Y se callaron Y se fueron Porque no podían Resistir las palabras De este hombre Porque esa es La característica De alguien Que habla Como Jesús Y es que La gente No puede Resistir El peso De sus palabras Alguien Dice Amén A eso O no Yo le he contado Esta historia De múltiples Maneras Y formas Es el momento Determinante Importante Donde Donde por primera Vez Se da La claridad De como Jesús Tenía que Venir a la gente Y oígame Porque aquí Le va a bendecir Esto En esos últimos 15 minutos Déjeme decirle Que esta es La forma Única Que Jesús Dejó Claramente Establecido En las escrituras Para que lo Conocieran A él Ahora Dos años Y medio Con Jesús No fueron Suficientes Viéndolo Levantarse Viéndolo Acostarse Viéndolo Sanando Enfermo Levantando Muertos Levantando Paralíticos No fueron Suficientes Para que Los doce O uno De los doce Discípulos Tuviera Una revelación Cercana A quien Era Jesús Ninguno Peor Aún Ellos Iban a la panadería Y le decía El portugués Epa Pedro Mira Oye Ese Maestro Tuyo Es Juan El Bautista Y sabe Lo que decía Pedro Amén Claro Juan Bautista Era un Hombre Respetado En la Línea De los De los Religiosos De repente Llegaba Felipe Al Abasto Y entonces Estaba pagando Y le decía El dueño El abasto Felipe Ese maestro Tuyo Es como Igualito A Jeremías Lo vi llorando En estos días Idéntico Y entonces Claro Jeremías Era otro Profeta Respetado Entonces Ellos Para Como Jesús No encajaba En ningún lado Su propio discípulo Querían que a su maestro Lo compararan Con alguien Respetable Para ellos Poder tener Algún estatus Pero ser Los discípulos De un De un maestro Desconocido Que no podía Compararse Con ningún maestro Respetable No era justo Para ellos Por ello Ellos empezaron A avalar Estas comparaciones Raras Y locas Oye Tú Tu maestro Es como Jeremías Y entonces Felipe decía Tú lo has dicho Tú lo has dicho Entonces Esa imagen De Jesús En la panadería En el abasto En los mercados Populares Se gestó Bajo el auspicio De los que estaban Más cerca de él Y le voy a decir A una comparación Del tiempo La mala imagen Que tiene La gente afuera De la iglesia De Jesús Y de Jesús Es culpa De la misma iglesia Que ha dado Esa mala imagen Afuera Y la ha avalado Por ese aval Errado Y equivocado Muchos no quieren Venir a Jesús Otros no quieren Venir a la iglesia Y otros Quieren darle la espalda A lo que ellos Ven como religión Y esa Y ese concepto Es el resultado De una mala imagen Que los que han estado Cerca de Jesús Han dado A las calles Y multitudes Y porque Ellos han dado Una mala imagen De Jesús En la calle Porque ellos mismos No tienen una imagen Clara de Jesús Porque a dos años Y medio No se sienta mal No se sienta condenado No se sienta acusado Ni atacado Por este servidor De Jesús Porque le estoy diciendo Que hombres Que estuvieron cerca De Jesús Dos años y medio Con él No tenían Una revelación De Jesús Así que Que usted Sienta en una iglesia Todos los domingos No es garantía De que usted Tenga una revelación De Jesús Que usted Lea una Biblia Y lea un capítulo Diario Para calmar Su ceremonia Religiosa y evangélica No es Causal De tener Una revelación De Jesús La mayoría De las veces Los que han tenido Revelaciones De Jesús Inmediatas Ha sido Ha sido Por consecuencia De una caída Que poderoso Eso La mayoría De los que han tenido Revelación De Jesús De forma inmediata Un luzazo Ha sido Como consecuencia De una caída Pregúntele A Saulo De Tarso La mayoría De ustedes No estuvieran En esta iglesia Si no hubieran Pasado por el Momento difícil Que pasaron Porque cuando les iba Bien y todo Estaba bien No pensaban Nunca en Jesús Pero cuando le empezó A ir mal Y todo le salió mal Empezaron a ver La posibilidad De regresar De buscar a Dios Y de tratar De conseguirlo Por lo menos Los voy a empezar A buscar Pero muchos De ustedes Vinieron a esta iglesia O no hablemos De esta Vinieron a otras iglesias Buscando a Jesús Pero no lo consiguieron Pero como creen Que lo van a conseguir Un día Se sentaron Lo ficharon Le llenaron una ficha Lo hicieron miembro Le pusieron una biblia De los brazos Le dejaron crecer Los pelos En las piernas Y los convirtieron A la religión Pero nunca Jesús Por esa razón Esas personas Son 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 férreos Feroces Defendiendo Su doctrina Su doctrina Y como consecuencia Muerden a todo aquel Que no se parece a ellos Y todo aquel Que no se viste Y habla como ellos Se va al infierno Hemos llegado a pensar Que toda persona Que no se viste Como yo No es cristiana Eso No es Jesús Eso es religión Y de la peor De la más Baja Calaña Por esa razón Muchos Espero que no tantos Aquí Pero muchos En la iglesia De Jesús Tienen que convertirse De la religión A Jesús Tienen que hacerlo Claro Usted dirá Pero Que es más fácil Bueno Yo creo que debe ser Más fácil Convertirse De la religión A Jesús Que del mundo A Jesús Digo No se Me parece a mi Tal vez El problema Del religioso Es que el piensa Que está bien Por eso Es más difícil Que se convierta De la religión A Jesús Porque el piensa Que está bien En cambio El pecador Del mundo Sabe que está pecando Y sabe Que tiene que arrepentirse Y volver a Dios Pero el que está Sentado en una iglesia Religiosa Dice Yo estoy bien Y lo que está mal Son todos los demás Entonces Va a ser muy difícil Escucho amén Es aquí O no Que tenemos que hacer Entonces Sacar La imagen De Jesús Ey No la imagen De la religión No la imagen De la organización No la imagen Del pastor Sino la imagen De Jesús A la calle El evangelio cambia Es la manifestación De Jesús En las calles Debe ser La manifestación De Jesús En las calles Entonces Pero para poder Sacar a Jesús De los templos A las calles Jesús debe estar En los templos El problema Es que en los templos No está Jesús Sino la religión Y cuando a esta gente Se le ocurre salir Afuera Salen con la religión Y no con Jesús La revelación De Jesús No es adoctrinamiento Es una relación Espontánea Única y personal Con el salvador De toda la humanidad Cuando Cuando alguien Tiene esa relación Con Jesús Tiene cambios Diametrales Y dramáticos En la vida Nadie necesita Vigilarlo Nadie necesita Supervisarlo No necesito Poderle líderes Para que lo persigan ¿Por qué? Porque el cambio Que se gesta En un individuo Que tiene una revelación Con Jesús Es dramático Y es diametral Afecta todas las áreas De su vida Todas las áreas De su vida Empiezan a ser Afectadas Con la revelación De Jesús Por eso Que después De esta serie Nadie en esta iglesia O nadie Que oiga esta serie Podrá seguir siendo El mismo Nunca Más Se lo puedo asegurar ¿Alguien dice Amén a eso? Entonces Que es histórico No se puede conocer El Jesús El Jesús ¿Alguien tiene su vida ¿Por qué? Interesante, es más cuando Pedro hablaba nadie quería oírlo, porque Pedro era un tipo con baja, baja, su léxico según los eruditos era un léxico, un léxico, un léxico de gente sin formación académica, ninguna formación académica, era el tipo que decía bueno nosotros íbamos y veníamos y no sabíamos que hacer y bueno y cuando haiga de esto pues comemos y cuando no haiga pues comemos. Era un tipo que hablaba así, nada mal con lo que hablan así, le digo no se dice haiga, no se dice veníamos y íbamos, pero no es la forma, eso es consecuencia de no saber o no haber estudiado y es normal, yo no sé física cuántica porque yo no estudié física cuántica y bueno si alguien, si yo convierto un error en física cuántica lo asumo porque no lo estudié, si usted dice íbamos y veníamos, usted lo asume y usted dice ah no se dice así pero es que yo nací en un rancho, en un campo y nunca pude estudiar, o sea usted asume su situación, Pedro la asumía con total claridad, o sea él le decía a los demás mire yo no sé hablar bien, soy un tipo mal hablado, mal encarado y medio malandro, no como cuento para quitar la oreja a nadie, pero un tipo tosco y entre el grupo él aparecía como el bruto, o sea Pedro el bruto y cuando ellos querían que alguien se atreviera a decirle al maestro algo raro, que no estaban seguros de decirlo, que no estaban seguros de decirlo, al que empujaban a decir semejante cosa era Pedro, Pedro, y ahí estaba Pedro, pero no en vano dice mi Biblia en Corintios, lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios, escogió Dios, para avergonzar a los sabios, cuantos se han calificado en esta clase de verso, yo el primero, le plació a Dios darle la mayor revelación y la única por cierto, conocimiento que puede tener alguien, el único conocimiento que puede tener alguien de Jesús es por medio de la revelación que viene, por medio del Espíritu, no por medio de la religión, ni por medio de la, de la historia, ni por medio de la manipulación, sino por medio de la revelación del Espíritu Santo, a tu Espíritu, me está escuchando, no puede tener un conocimiento de Jesús que venga en otra línea, porque si no, usted no va a aguantar cuando su fe sea aprobada, cuando su relación con Jesús sea aprobada, no va a poder aguantarla, porque la única relación con Jesús que aguanta, es la que vino como consecuencia de la revelación, revelación y para esto Dios usa muchas cosas, puede usar cualquier anécdota en tu vida para revelarte a Jesús, entonces Pedro responde y dice tú eres el Cristo, y yo le he echado ese cuento muchas veces, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús se le acerca y le dice bienaventurado eres Simón, y aquí viene, no te lo reveló, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le está diciendo Pedro, la revelación que tú has tenido, no ha sido la consecuencia de tu inteligencia, o de tu afinidad en el pensamiento, ha sido la consecuencia de la gracia de Dios, para revelarte quien soy yo, usted conoce la consecuencia de saber quien es Jesús, porque Jesús lo dice aquí, ahora que tú sabes quien soy yo, te voy a decir yo mismo quien eres tú, por supuesto en mí, y le dice un montón de cosas, le dice que él es Pedro, y que sobre esa roca edificará su iglesia, y se refiere no a Pedro como la roca de la iglesia, sino a la revelación de Jesús en Pedro, como la roca de la iglesia, alguien dice amén a eso, desde ese verso 17, preciosa iglesia de Jesús, toda persona que tiene el conocimiento de Cristo, tiene que recibirlo por medio de la revelación, que viene del Espíritu Santo, y no de una situación de historia o de religión, porque Jesús no se revela por religión, Jesús no se revela por historia, Jesús se revela por el Espíritu Santo a una persona, alguien dice amén a eso, bien, entonces le dice a él, que las puertas del infierno, no prevalecerán contra esta iglesia, cual iglesia, no la iglesia club, no el club religioso, no la iglesia evangélica, que solamente está pendiente de las normas, de las dogmas y de las imposiciones humanas, sino de la iglesia que tiene Jesús, como su revelación principal, alguien, dice amén a eso, cual es la iglesia que prevalece, la iglesia de Jesús, cual es la iglesia que gana, la iglesia de Jesús, cual es la iglesia que no puede ser vencida, la iglesia de Jesús, cual es la iglesia que el infierno le teme, a la iglesia de Jesús, la iglesia que tiene revelación de Jesús, es una iglesia que es poseedora, de las llaves del reino de los cielos, eso es poderoso, La revelación de Jesús Me hace tener llaves Diga llaves Eso está en plural Quiere decir que hay Varias o múltiples llaves Para cada situación Hay una llave para la sanidad Hay una llave para la prosperidad Hay una llave para la paz Hay una llave para el desarrollo personal Hay una llave para el desarrollo familiar Cada una de las cosas que tú necesitas Tiene una puerta que le impide Y que esa puerta entonces tiene una llave Y esa llave te la da la revelación de Jesús Óigame no un seminario cobrado No un seminario inducido Sino una relación espontánea y genuina con Jesús Te da la llave para tu paz Te da la llave para tu desarrollo personal La llave para la prosperidad Te la da Jesús Diga conmigo Jesús tiene las llaves Cuando hay una revelación de Jesús Tú recibes no solamente una revelación de Jesús Sino que recibes las llaves del reino De los cielos Y recibes una autoridad De vengada Diga conmigo de vengada Diga de vengada Vamos a poner un término más fácil Una autoridad resultante De una relación con el que la tiene Podría llamarse Podría llamarse autoridad delegada Delegada Como consecuencia de una relación Con el que tiene la autoridad Cuando yo tengo revelación de Jesús Entonces Jesús me da autoridad Óigame esto Él me da autoridad Delegada O O De vengada O resultante Me da autoridad a mí En la tierra Y en el cielo Me da autoridad Me da autoridad En la tierra Y en el cielo Jesús tuvo La posibilidad Y el poder De influenciar Ambos En el mismo En el mismo Nivel Jesús Se hacía llamar Hijo de hombre Y se hacía llamar Hijo de Dios Jesús Decía con esta Con este nombramiento Él decía Tengo autoridad En el cielo Y en la tierra Ahora Cuando Jesús muere en la cruz Y resucita El Padre le da un nombre Todavía más poderoso Porque Jesús cuando está en la tierra Dice Tengo autoridad en el cielo Y tengo autoridad en la tierra Pero cuando Cuando Él Obedece al Padre Y muere en la cruz Y resucita Al tercer día Y se sienta a la diestra Del Padre Cuarenta días después Entonces el Padre Le da un nombre Que sobre todo nombre Para que en ese nombre Se doble toda rodilla Y ahí viene En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Es en ese momento Cuando aún el Padre Le dice Óyeme Jesús Lo que no tenías Que era autoridad absoluta En el infierno Ahora lo tienes Ahora nadie Entra al infierno Si tiene Jesús Entonces viene esta frase Poderosa Poderosa Y todo lo que atares En la tierra Será atado En los cielos Y todo lo que Desatares en la tierra Será desatado En los cielos Le voy a leer Lo que el original Dice Y todo lo que atares En la tierra Ya fue atado En los cielos Wow Cuando Yo le digo Al diablo Diablo Yo ato Y prohíbo Todo Plan de guerra civil En Venezuela Que ocurre en el cielo Es algo instantáneo Ya fue hecho En el cielo Ya fue hecho En el cielo Y cuando Ya fue hecho En el cielo La tierra Es el resultado Del reflejo De lo que el cielo Decidió Alguien dice Amén a eso Pero quien Puede atar Desde la tierra Y quien puede Desatar desde la tierra Solo aquellos Y únicamente Aquellos Que tienen Una revelación Firme Clara Y nítida De Jesús Ningún Bocón Que diga Yo ato En la tierra Es atado En el cielo Porque la Única Cosa Que Jesús Claramente Destaca En este capítulo Es que Para poder Tener esa autoridad Lo primero Que hay que tener No es un instituto Bíblico Ni haber orado Tres horas Ni haber Ni haber ayunado 40 días Lo primero Que hay que tener Para poder tener Semejante autoridad De que cuando yo Hable en la tierra Sea hecho en el cielo Y luego la tierra Sea afectada Por lo que yo ordené Desde la tierra Desde el cielo Porque el cielo Es el que afecta La tierra Hay que tener Revelación Y relación Con Jesús Por esa razón Elías entró Elegante Y tal vez arrogante A la presencia Del Rey Y le dijo Oh Rey Te digo Delante de Jehová En cuya presencia Estoy No, 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 no Lo que pasa Es que usted No sabe Lo que dice El original hebreo El original hebreo No dice En cuya presencia Estoy Sino que Elías Entró al Rey Y le dijo 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 Rey Óyeme lo que te voy a decir Que va a acontecer Y no dice No dice El original En cuya presencia Estoy Sino El Dios Que está aquí Conmigo Wow Elías le dice Rey El Dios Que está aquí Conmigo O sea Cuando yo entré aquí Cuando yo entré aquí A este palacio Dios no estaba En este palacio Pero cuando yo entré En este palacio Dios llegó Conmigo A este palacio ¿Quién tiene El tupe De decir Cuando yo estoy En un lugar Dios está ahí Para los críticos Pueden decir Él es un hereje Porque dijo Que Él era Dios Dios no Elías no dijo Que era Dios Pero Él dijo Que Dios estaba con Él Y que donde Él caminaba Dios caminaba con Él Y cuando Elías hablaba No hablaba Elías Dios hablaba por Elías Y por esa razón Él podía decir No va a llover En esta tierra Por tres años y medio Y no llovió El Rey temblaba Y le dice Pero cuando Elías Va a llover Cuando a mí Me dé La gana De confesar Con esta boca Que va a llover Va a llover Pero ahora Yo digo Que no va a llover Porque Dios está conmigo No va a llover Y no llovió Por tres años y medio Hasta que el profeta El hombre que tenía La relación con Dios Dijo que iba a llover Y llovió Pero Santiago Lo ve más claro Y dice Elías no era Un súper dotado Era un hombre Semejante a nosotros Con pasiones parecidas A las nuestras Pero oró Y no llovió Y volvió a orar Y llovió Eso indica Que cualquier persona De este material Tóquese Este material Tiene la misma Posibilidad De tener una relación A pesar De sus debilidades Y pasiones Con este Grande Que se llama Jesús Tal cual Fue su posición Delante de Pedro Que le dijo Pedro Es tan claro Lo que estés tú diciendo Que ahora No antes Pedro Pero después que tú Tienes esta revelación De mí Tienes autoridad En el cielo Y en la tierra Y Pedro Te voy a aclarar algo Mientras que veía Todos sus discípulos Cuando ustedes Aten algo En la tierra Ya fue atado En el cielo Y usted dirá Pero por qué Jesús cambia De un presente A un pasado Porque Dios Es eterno Para Él No hay tiempo Ni espacio Y cuando yo Ato algo En la tierra Ya fue atado En el cielo Como consecuencia La tierra Va a ser afectada Con lo que yo Ate desde la tierra Que el cielo Ato y el cielo Ordenó Que sucediera En la tierra Quienes hacen eso Solo los que tienen Revelación de Jesús Por eso es tan importante Iglesia del Señor Que los próximos meses A medida que usted Vaya oyendo De la revelación De Jesús Usted vaya teniendo Revelación de Jesús Va a incrementarse Su autoridad Van a empezar A ver más sanidad De los sábados Y los evangelismos Nacionales Van a empezar A ver más manifestaciones De poder En la vida común Del creyente Va a empezar A echar fuera demonios Cada rato Va a empezar A echar fuera de enfermedades Cada rato Porque ahora usted Va a empezar a probar Lo que es la autoridad Delegada O relegada O como consecuencia Porque usted A medida que vaya avanzando En esta serie De revelación de Jesús Usted va a ir aumentando En autoridad Pero también en amor En perdón En bondad En benevolencia Usted va a ir ajustándose No a la iglesia Entonces termina Ese momento Poderoso Y Jesús Entonces llega Y se voltea Le dice a sus discípulos Algo que me Que me Me sacude Se voltea Y le dice a sus discípulos A nadie Digan Que yo soy Jesús El Cristo Porque quiero asegurarme Que los que me Conozcan Me conozcan Como tú Pedro Por revelación Y no Y no Por otra Y no por otra Cosa Aleluya Aleluya Esos mensajes Serán emocionantes Les voy a decir Lo que el Espíritu Santo Me dijo Mientras predique Esta serie Muchos serán sanados Sin siquiera Orar por ellos Muchos serán libres De demonios Sin ni siquiera Ordenarle que salgan Muchos serán Bautizados En el Espíritu Santo Sin siquiera Orar Para que eso ocurra Porque a medida Que vaya hablando De esta serie La influencia De Jesús Va a venir Más profunda Y poderosamente Sobre esta iglesia Y sobre todas Las que oigan Esta serie El resultado De esto Va a ser Que el reino De Dios Va a caer Sobre este lugar Una de las cosas Que empieza Esta gran oración De Jesús En Mateo 6 Después de exaltar Y glorificar Al Padre Reconocer Que Él existe Para nosotros Y que es Mi papá Mi padre Es Venga tu reino En otras palabras Que tu influencia Sobre nosotros Sea La mayor No queremos La influencia Del mundo No queremos La influencia De la religión Queremos la influencia De Jesús Así que cuando nosotros Hablamos de Jesús Y proyectamos Y levantamos A Jesús En un lugar El reino Viene El reino No es la consecuencia De una oración Como el Padre Nuestro El reino No es la consecuencia De un repetir De una oración El reino Es la consecuencia De la revelación Del rey Cuando hay revelación Del rey Hay reino Porque el reino Es la influencia Del rey A medida que esta serie Vaya avanzando Usted va a ir Desarrollando En este camino Una enorme autoridad Puedo sonar arrogante Tarde en decir Estas palabras Pero todo lo que esta pasando Con respecto a Jesús En esta iglesia Y en este ministerio Se debe a que Un solo hombre Empezó a tener Revelación de Jesús Un solo hombre Empezó a tener Revelación de Jesús Como consecuencia Toda una iglesia Y toda una organización Es sacudida ahora Por un mensaje El mensaje de Jesús Para mi no es Motivo de gloria Solamente de honra Que haya sido yo El disparador O detonante De semejante Movimiento De Jesús Es una enorme Y gran honra El cielo Me aprecia Algunos me aman En la tierra Pero el infierno Me odia Con el peor odio Que usted Pueda imaginar Sin embargo Las puertas Del Hades No prevalecen Contra alguien Con revelación De Jesús No pueden Contra alguien Así Pero lo que no dije Y tengo que decir Es que la revelación Es que la revelación De un hombre De Jesús La revelación De Jesús En un hombre Pedro Produjo la revelación En once hombres No en vano No en vano El primero De ser un hombre De ser un hombre Con revelación De Jesús O una mujer Con revelación De Jesús Pueden hacer Que Jesús Que Jesús Se le revele A muchos otros Más Eso es poderoso Porque El aspecto multiplicador Que esto puede traer Es incontable Si un solo hombre Produjo semejante Revelación Que no harán miles Y miles Y miles Y miles Y miles Puedo usar este término Tal vez la Real Academia Del Castellano Me lo niegue Pero puedo decir Que antes era Jesús Y ahora son miles De Jesúses Caminando por Valencia Caminando por Venezuela Y caminando En veintiséis naciones Más Jaja Alguien dice Amén a eso En este lugar Entonces La revelación De Jesús En Pedro Trajo la revelación De Jesús En los otros discípulos Ninguno Tuvo la revelación De Jesús Directo del cielo La tuvo que tener A través De las palabras Descriptivas De un hombre Que tenía Revelación de Jesús Así que el Espíritu Santo Usó esas palabras De Pedro Para tener revelación De Jesús En el corazón De los discípulos Y por esa razón Jesús les prohíbe Y les dice No le digan a nadie Al salir de esta reunión Que yo soy Jesús El Cristo Sino que yo quiero Que todos Los que De ahora en adelante Me conozcan Lo hagan Por esa misma vía Pedro La vía De la revelación Porque es la única vía Para yo habitar Por medio de la fe En los corazones De millones De personas ¿Qué queremos hacer? Traer a Jesús Al menos Al menos Al menos a 100 naciones En los próximos años Estoy hablando De una revolución Agresiva Estoy hablando De tal vez 50 o 100 mil Evangelizadores En cada país Trabajando Por financiamientos El Evangelio cambia En 25 naciones Esta oficina Un método seco Sino que se mantenga La hegemonía Con la sustancia Del Espíritu Santo De que esto nació Para levantar a Jesús Que esto no nació Para hacer crecer A una iglesia No nació Para hacer crecer A una denominación No nació Para hacer crecer El ministerio La plataforma De alguien Esto nació Para levantar a Jesús Y mientras yo viva Esto va a mantenerse Con esta pureza Y cuando yo me vaya Me aseguraré De que esto continúe Por varios siglos De la misma manera Hasta que Cristo venga Y puedo sonar arrogante Puedo sonar altivo Pero este será Una de las principales Herramientas usadas Por el cielo En los últimos tiempos Para traer a Jesús Por segunda vez A la tierra Pueden criticarme Si Pueden decir Que arrogante este pastor Porque no otro método Yo no digo Que hayan otros Pero digo que este Será uno de ellos Y esa será La responsabilidad De este servidor En los próximos años Que Dios me dé De vida en esta tierra No será levantar Nuevas y grandes iglesias No Solamente estoy comprometido Con la de Caracas Porque es una sola Pero no pienso Ni pretendo Ni levantar nuevas iglesias Ni construir templos No Yo no voy a seguir Echando raíces En la tierra Porque yo Tengo planes En la eternidad Y si Y si Tengo dinero Será para Financiar Las oficinas Del Evangelio Cambia En las diferentes Naciones del mundo Para financiar Y seguir manteniendo Esta Este Esta manifestación De Jesús En todo lugar A toda lengua Y a todo pueblo Sorprendentemente Dios nos va a dar El dinero Para sostener Toda esta gran Estructura De Jesús En la tierra Yo eso no dudo Ni un poquito Levante sus manos Al cielo Y diga Señor Aquí estoy El pastor Necesita Cien personas Dígalo El pastor Necesita Cien personas Para enviarlas A dirigir Coordinar Organizar El Evangelio Cambia La predicación Del nombre De Jesús En cien Naciones Señor Si yo Hallo gracia Adelante de tus ojos Puedo ir Como embajador Del Evangelio Cambia A cualquiera De estas Naciones Yo estoy dispuesto A dejarlo Todo atrás Para extenderme A lo que está Adelante Para ir Y obedecer En primer lugar Con la última Orden Que tú diste En la tierra Señor Jesús Ayúdame A serte fiel Agradarte Y ruego Que los próximos Meses En cada Mensaje Yo salga De este lugar Con una mayor Mejor Y más nítida Revelación E imagen De ti Mi Señor Jesús El Evangelio Cambia El Evangelio Cambia 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 Las vidas Para bien Y para siempre Para siempre El Evangelio Cambia La tristeza Cambia Las comunidades Está cambiando Nuestra nación El Evangelio Está cambiando Nuestra nación La mayor Experiencia Del cambio Para nuestra Venezuela El Evangelio Cambia El Evangelio El Evangelio La mayor Gracias.